Muy buenas tardes, un placer estar aquí, gracias a la Cámara de Comercio de Huesca por invitarnos y por organizar este debate porque para esta formación es muy importante escuchar, es muy importante debatir, es muy importante diagnosticar entre todos y especialmente teniendo en cuenta a los empresarios que son realmente los que van a crear riqueza, los que van a mover la economía, los que crean el empleo y es muy importante diagnosticar con ellos y conocer las problemáticas y las necesidades concretas de Huesca. Lo que no puede ocurrir es que a veces se criminalice al empresario, se les haga culpables de situaciones sociales que no son culpables, no son culpables sino que son parte de la solución y es muy importante que así conste. Estamos en un contexto actual de mucha incertidumbre, cuestiones que estratégicas internacionales nos afectan en un mundo cada vez más conectado y además estamos con un esquema territorial en España en el que funcionan 17 mini estados y 17 parlamentos autonómicos legislando en demasía muchas veces. Esto crea una inseguridad jurídica y una sobre regulación que trae muchos problemas, esa maraña legislativa y administrativa para el propio desarrollo empresarial y para los propios emprendedores. Urge acabar también con las desigualdades fiscales que existen en distintos territorios de España. Tenemos que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones fiscales con independencia de la región en la que resida cada uno. Igualmente hay que ser conscientes de que el empleo lo crean los empresarios, con lo cual hay que velar por que esos empresarios mantengan su actividad y mantengan un desarrollo económico y unas condiciones favorables para continuar así. El 95% del tejido empresarial de Aragón, como sabemos, en Huesca también, son pequeñas y medianas empresas y por tanto habrá que orientar las políticas a la situación real que tenemos. Estamos hablando de reducir las cuotas de autónomos y bajar las cotizaciones. Si queremos facilitar la creación de empleo no podemos imponer más impuestos al propio trabajo. Debemos asimismo conectar la oferta y la demanda. Es decir, ¿qué están requiriendo las empresas en materia de profesionales, en materia de cualificación profesional? Porque hay que dedicar a lo que hay que dedicar los esfuerzos y no podemos engañar a los jóvenes tampoco. Estamos hablando de rebajas fiscales siempre ir de la mano de una racionalización del gasto público. Es decir, no podemos rebajar fiscales si no se racionaliza el gasto público y si no recortamos en muchos gastos de esta administración mastodóntica que no podemos mantener. Con tanto chiringuito, tanto asesor, tanta subvención, todo eso hay que ser mucho más... Hay que fiscalizarlo, hay que controlarlo para que el dinero vaya a donde tiene que ir. Igualmente debemos potenciar el consumo del producto nacional, del producto local. Debemos promover y fomentar lo nuestro. Defender nuestros negocios, los negocios empresariales familiares, las protecciones familiares. Y eso es lo que es Vox, defender lo nuestro. Y para finalizar también necesitamos impulsar las infraestructuras necesarias. Igualmente necesitamos buenas comunicaciones, necesitamos ser competitivos. Ser competitivos es imprescindible tanto a nivel nacional como internacional. Pero entre regiones españolas no debemos competir, debe regir la igualdad y la solidaridad. En Vox somos muy previsibles, muy coherentes creo y tenemos el mismo discurso en toda España. Por lo cual lo que decimos es que este, y lo decimos en las Cortes de Aragón y en nuestras iniciativas parlamentarias, es que hay que suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Por qué? Porque es injusto, porque es confiscatorio y porque está grabando varias veces lo que ya ha grabado por renta o por patrimonio. Es muy injusto que alguien, una persona, tenga que renunciar a la herencia de lo que constituye el patrimonio que han ganado sus padres o sus familiares por no poder hacer frente a un impuesto. Y es muy injusto, y más injusto es aún con los no legitimarios, en los colaterales, por ejemplo, cuando no es de padre a hijos, por ejemplo. Estamos hablando que también luego están las plusvalías municipales, que también queremos suprimirlas. Lo que no podemos hacer es grabar varias veces lo mismo y con ese afán confiscatorio. Y por supuesto, para quitar impuestos hay que a la vez reducir gasto, porque lo que no hay que reducir son servicios públicos. Defendemos que hay que racionalizar y hay que priorizar los recursos públicos. Es decir, no podemos gastar dinero en cuestiones ideológicas, superfluas, duplicidades, en propaganda política, en el estado de bienestar de los políticos a veces, y no en el estado de bienestar de todos. En los recursos públicos hay que reforzarlos. Entendemos que hay que gastar no menos dinero solo, sino hay que gastar mejor, hay que ser más eficaces y más eficientes. Con respecto a minimizar los trámites administrativos para empresas y emprendedores, pues por supuesto, por supuesto. Por supuesto, porque desde Vox siempre hemos defendido la necesidad imperiosa de reducir normativas, reducir tanto reglamento, tanta reglamentación, tanta traba burocrática que impide desarrollar la actividad empresarial con normalidad y agilidad. Estamos hablando de suprimir también el coste público, por ejemplo, para constituir una empresa, sea cual sea la forma jurídica que adopte. Estamos hablando de poner en marcha esa ventanilla única de verdad, en poner en marcha el tema de la declaración responsable, que no sea necesario tener paralizados los papeles y las cuestiones importantes de un negocio en espera de que llegue una autorización administrativa, que a veces se acumulan en un montón de papeleo. Y estamos hablando de que la administración no tenga que pedirnos papeles y papeles de los que dispone, que están a su alcance, a un clic, no tiene por qué carlarnos en más burocracia y atascar la actividad de una empresa o de la administración de esa empresa. Nosotros creo que tenemos que facilitar la labor de esas empresas, que son las que crean riqueza, como he dicho, y las que crean el pueblo. Los gobiernos nacionales y autonómicos del bipartidismo nos han llevado progresivamente a una pérdida de soberanía energética. Cada vez somos más dependientes de países terceros y encima, y encima, volamos y destruimos nuestras centrales térmicas, como la central de carbón en Teruel, en Andorra, o destruimos nuestras presas. Eso es un suicidio, es un suicidio energético. Se están aprobando leyes climáticas, la ley del cambio climático, por ejemplo, que expresamente nos impide explorar y explotar nuestros propios recursos naturales. ¿Eso en qué cabeza cabe? Hay que revertir estas políticas y derogar tales leyes en busca de la defensa activa de la soberanía energética. Esta situación encarece, por supuesto, las facturas de luz y de gas, y hoy pagamos el triple, antes había muertes por pobreza energética, ahora la propaganda no permite decirlo así, y estamos hablando de que es una situación completamente insostenible para nuestras empresas, para nuestra industria y para nuestras familias, porque ya es un lujo lo que debería ser algo natural, como es encender la luz o encender el gas. La llamada excepción ibérica, pues ha sido un fiasco. El señor Lambal ha convertido a Aragón en una especie de parque temático, instalando parques eólicos de molinos o fotovoltaicas, placas solares, sin ningún tipo de planificación, y en zonas muchas veces completamente inadecuadas. No hay una planificación razonada y se está muchas veces en contra del sentir y lo que expresan los propios habitantes, en contra del paisaje y del paisanaje, podríamos decir. Estamos hablando de que no es de recibo instalar placas solares, por ejemplo, entre montañas del Pirineo. Se está planificando entre Jaca y Sabiñánigo, pero si ese no es un lugar donde hay una incidencia de luz, será mejor en un valle, en un desierto, por supuesto, o en terrenos cultivables, en zonas donde viven de la agricultura. Y en zonas donde viven de turismo, ponemos placas solares por todos los sitios. Es una locura. Se está atacando también al sector primario, a la ganadería, a la agricultura. Y además esta inversión, esta supuesta inversión en renovable, no está repercutiendo en bajar nuestras facturas de suministro, sino que muchas veces exportamos esa electricidad, ese gas, a países como Marruecos, para fortalecer su industria y que puedan hacernos una competencia desleal con nuestra ayuda. Estamos hablando de que en los últimos 10 años, 8 de cada 10 municipios de Aragón han perdido población. Hablamos de que hay un círculo vicioso de despoblación, falta de infraestructuras y malos servicios, y eso está vaciando a nuestros pueblos y expulsando a nuestros jóvenes. 174 de los 202 municipios son de menos de 1.000 habitantes, con lo cual tenemos que promover políticas de natalidad y políticas de apoyo a las familias. Tenemos que ofrecer incentivos fiscales a familias, empleados públicos y a empresarios que decidan iniciar una actividad en estos medios rurales. Y necesitamos que se fortalezcan los sectores que realmente mantienen vivo el medio rural, que es la agricultura, la ganadería, la caza y las pymes, que muchas veces son subsidiarias de las anteriores. Los talleres, por ejemplo, de maquinaria agrícola, la industria transformadora, el transporte, etcétera, etcétera. Tenemos que dotar, por supuesto, de infraestructuras y comunicaciones necesarias y de servicios, de farmacias, de ambulatorios, de escuelas infantiles y, por supuesto, de seguridad al medio rural. Primero tenemos que conocer cuáles son nuestros sectores más potentes de la provincia, porque evidentemente, el reglamentario, logístico, turismo, nieve, hostelería, automoción en Zaragoza, en Anagón. Y también conocer, conectarlo y vincularlo con las ofertas profesionales y las formaciones y los trabajos en que debemos tener esos profesionales formados con cierta cualificación. Hay que escuchar, por supuesto, a los empresarios y por eso hay que fomentar lugares de encuentro, de certámenes, exposiciones, de captar ese talento. También entiendo que hay que apostar por la formación profesional dual, siempre y cuando que esas prácticas remuneradas reviertan y que ganen las dos partes. Uno ganará una remuneración digna, una formación y una experiencia, pero la empresa también tiene que obtener una rentabilidad por ese trabajo. Estamos hablando de que la administración pública debería acompañar, asesorar a los jóvenes en esos itinerarios personalizados de empleo, de entrar en el mundo laboral, de la incorporación en el mundo laboral. Y, por supuesto, los ciclos y las formaciones más interesantes para nuestra provincia, entendemos que sería la mecánica, la mecánica electromecánica y la maquinaria agrícola fomentar los oficios de toda la vida, porque es que no existen fontaneros, electricistas, luego profesionales en logística, temas de nuevas tecnologías como ciberseguridad, robótica, big data, inteligencia artificial y el refuerzo no podemos dejar quedarnos atrás en hostelería, gastronomía, turismo, nieve, etcétera, etcétera. ¡Gracias!